Todos ellos son luchadores que transforman su vida con esfuerzo y valentía. Luchan para convertirse en triunfadores, para conseguir sus metas y realizar sus sueños. Venezuela es un país que lucha con esperanza, que aprende con cada desafío el arte de vencer la adversidad. En Navidad y Año Nuevo, Traki está a tu lado como siempre. Ven a Traki y disfruta ya de 10 pisos de mercancía en 40.000 metros cuadrados. Mueblería, 4 pisos de hogar, caballeros, niñas, damas, camping, aire libre. Aprovecha los descuentos que solo Traki te puede dar. Visita nuestras tiendas hoy y cómpralo en Traki. Te esperamos en Traki a nivel nacional. Llegó la gran colección del jean y el color a Traki. Los diseños y colores que tenemos te sorprenderán. Visita nuestras tiendas hoy y cómpralo en Traki. También tenemos tallas plus. De acuerdo cuando mi papá nos regaló a mi hermana y a mí nuestros primeros juegos de cuarto. Fue lo más. Papi. Hoy estoy aquí con mis hijos para regalarles un recuerdo especial. Centro Mueble. Desde 1997 despertándote con el juguete más grande. Moda Deportiva Traki. Visita nuestras tiendas hoy y ponte en forma. Traki presenta la gran rebaja en el Departamento de Dama. Todo con descuentos increíbles. No te lo pierdas. Sí, todo. Aprecia sorprendente. Aprovecha esa oferta que no vuelve. Ahora, ya, solo en Traki. Visita nuestras tiendas hoy y cómpralo en Traki. Te esperamos en Traki a nivel nacional. Con precios de locura. Con precios de locura. Moda Deportiva Traki. Visita nuestras tiendas hoy y ponte en forma. Ven a Traki ya y compra toda la mercancía para damas con un 70% de descuento. Sí, un 70% de descuento. Blusas, pantalones, camisas y todo lo que te gusta con un increíble 70% de descuento. Visita nuestras tiendas hoy y cómpralo en Traki. Ven a Traki y disfruta ya de nuestra promoción especial de 50% de descuento. Caballeros, damas, niños y niñas, lencería, hogar, mueblería, camping, decoración y aire libre. Con 50% de descuento. Prepárate para esta promoción mundial y aprovecha este fabuloso descuento. Visita nuestras tiendas hoy y cómpralo en Traki. Si me llevo esto, pagamos mitad y mitad. Sí. Y si me llevo esto, también pago la mitad. Claro. Y si me llevo todo esto, también pago 50 y 50. Pero por supuesto. Ven a Traki y disfruta un 50% de descuento en todos los productos navideños. Visita nuestras tiendas hoy y cómpralo en Traki. Aprovecha la mercancía a 145 y 290 bolívares. Gracias. 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 Gracias.